Pues no voy a ir demorando por así. Mira, ya sabes lo que le están haciendo a Mauricio. No, ¿qué le están haciendo? Esa campaña sucia donde dicen que Estados Unidos no lo va a apoyar más y que las remesas no van a seguir viniendo. Mira, no le hagas caso a eso. Son puras mentiras. Es que cada vez que hay elecciones, siempre sacan el tema de Estados Unidos y las remesas. Pero siempre hay gente que les cree. Eso es lo que ellos quieren. Ellos quieren asustarnos a todos. Pero nosotros conocemos muy bien a Mauricio. Él siempre nos ha hablado con la verdad. Mauricio Funes es un líder para el cambio, la paz y el progreso de El Salvador. El candidato a la presidencia de la República por el FMLN, Mauricio Funes, se reunió con 150 líderes de la Cámara Americana de Comercio de El Salvador, a quienes presentó su programa de gobierno y transmitió su mensaje de cambio. En un ambiente de mucha cordialidad, los empresarios dialogaron con Mauricio, quien les aseguró que con él, los inversionistas tendrán certidumbre, seguridad jurídica y reglas claras para sus negocios. El objetivo de la política económica sería el de convertir al país gradualmente en la economía más dinámica de la región, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible del país y a la generación de empleos de calidad. Queremos una economía dinámica que funcione de acuerdo a la norma constitucional que establece que el orden económico responde a principios de justicia social, asegurando a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano. Pero esto pasa por superar al menos tres situaciones que actualmente enfrentamos y que se convierten en nuestros desafíos. Uno, asegurar que el crecimiento sea de beneficio para la mayoría de la población salvadoreña, para contribuir de esta manera a la reducción de la pobreza y al desarrollo social. Dos, acabar con el manejo irresponsable de las finanzas públicas. Y tres, disminuir la vulnerabilidad económica. ¡Mauricio! 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 La caravana de la esperanza se trasladó el pasado domingo al oriental departamento de Morazán, donde visitó los municipios de Perquín, Delicias de Concepción, Cacaopera y Jocoro. En cada una de las localidades, Mauricio fue recibido por multitudes y una alegría desbordante. Ahí aprovechó la gira por Morazán para hacer un llamado a la militancia de su partido, a quienes pidió evitar las provocaciones y rechazar la violencia. Si ya el pueblo ha sacado de su corazón a Arena, no tenemos que expresarnos violentamente. Yo rechazo, condeno y como candidato y el FMLN como partido político, no va a permitir que se sigan dando esas acciones violentas. Los responsables de esas acciones tienen que ser sancionados. No podemos permitirlo. Durante la pasada semana, el candidato del FMLN inauguró dos nuevas sedes del Movimiento Ciudadano Amigos de Mauricio en Quesaltepeque y Lourdes Colón, donde aprovechó para saludar y conversar con mucha gente. Durante una cena a la que asistió un millar de personas, el Movimiento Amigos de Mauricio lanzó la campaña Un Dólar por el Cambio. La colecta, para la que se han abierto cuentas de todos los bancos del país, servirá para financiar parte de la campaña electoral de Mauricio Funes. ¿Por qué un dólar por el cambio? Porque han tratado de meterle miedo a la población, diciéndole que vamos a tener financiamiento de afuera y que vamos a responder a voluntades foráneas. Pues vamos a darle una lección. Vamos a decirle, a diferencia de Arena, a diferencia de la derecha en el poder, a nosotros, ¿quién nos financia? A nosotros nos financia el pueblo. A nosotros nos financia el pueblo. Un dólar por el cambio hoy. Un dólar por el salvador. El cambio ahora en tus manos está. Un dólar por el cambio hoy. Mira, mami, se acercan las elecciones y a mí me gusta Mauricio. Ah, Mauricio. ¿Ya escuchaste lo que dicen si gana, que va a gobernar Chávez? No, mami, pero esas son puras mentiras, que no sabes que forma parte de la campaña suza de Arena. Ahora el fantasma es Chávez. Siempre nos quieren meter miedo. Cierto, hace más de 20 años que están gobernando y nosotros seguimos peor. Pero yo soy segura que con Mauricio se viene el cambio, mami. Mauricio Cunes es un líder para el cambio, la paz y el progreso de El Salvador.